Buenas NoCoders, mi nombre es Félix Gonzalo y bienvenido a NoCoders Academy. En el vídeo de hoy es el primer vídeo de la serie de cómo obtener información de una API a través del uso de herramientas NoCode, sin el uso de código ni programación. Para ponernos un poco en contexto de lo que es una API, es esencialmente un modo, una forma de conectar dos aplicaciones o varias aplicaciones, para de esa manera obtener una serie de funcionalidades y datos que podemos traspasar de una aplicación a otra. Por ejemplo, digamos que realizamos una solicitud a una aplicación y nos devuelve una serie de datos. Pongamos unos ejemplos, imaginemos que tenemos un e-commerce, lo que queremos es implantar un sistema de pago, para eso no tenemos que crear un sistema de pago, ya existen herramientas como pueden ser Stripe o PayPal, que a través de la integración de la API, conectamos a la API y nos dan ese servicio, con lo cual no tenemos que recrear ese servicio. Otro ejemplo sería si tenemos una página web y queremos traspasar los posts de Instagram y vídeos a nuestra página web y que se vean directamente ahí. Pues lo haremos directamente conectando la API de Instagram y de esa manera mostraremos toda esa información. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver, utilizando una API gratuita y pública, vamos a obtener datos y a mostrarlos, de forma que no tendremos que usar ningún tipo de código, solo con herramientas NoCode. Te muestro cómo hacerlo. Bueno, pues para comenzar con el tutorial, lo primero que hay que hacer es, bueno, registrarse en Integromat, ¿no? Crear una cuenta gratuita que nos ofrece Integromat con más de mil operaciones, hasta mil operaciones al mes, ¿vale? Una vez que creamos, aquí en el dashboard de Integromat, lo que es la herramienta Integromat para crear automatizaciones se hacen creando un nuevo escenario, ¿no? Si clicamos aquí arriba, creamos un nuevo escenario, vamos a empezar a realizar la aplicación que hemos dicho. Cuando clicamos nos aparecen las diferentes aplicaciones y servicios que queremos conectar. Nos pregunta qué queremos integrar. Entonces, es un paso que podemos, si tenemos conocimiento ya de lo que queremos hacer directamente, buscamos en el buscador la herramienta que queremos y si no podemos pasar de este paso, no es obligado. Nosotros en este caso vamos a pasar y vamos directamente al Canvas de Integromat, ¿vale? Que es aquí donde vamos a hacer todas las configuraciones y automatizaciones del escenario, ¿vale? De la automatización que vamos a hacer. Entonces, es todo a nivel visual, como ves aquí, y vamos añadiendo los servicios y aplicaciones. Entonces, el primero que vamos a hacer, pues lo que vamos a hacer, como hemos hablado, vamos a crear, vamos a solicitar una información a una API, lo que es una URL, vamos a obtener esa información y la vamos a pasar a un Excel, ¿vale? A un Google Sheet, donde vamos a tener todo el listado de esa información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver la API que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar la PokeAPI, ¿vale? Parece un cachoteo, pero no lo es. Es una API que es bastante utilizada, sobre todo cuando se empieza con el tema de... en programación, las primeras APIs, se utiliza esta porque es gratuita y es bastante sencilla de utilizar. Entonces, vamos a utilizar esta API, que es la PokeAPI. Lo que vamos a obtener de aquí son los nombres de los diferentes Pokémon y después vamos a asociarlos con otras para añadir las imágenes. Entonces, todas las APIs, ¿vale? Tienen su propia documentación, ¿vale? Su propia documentación donde te explica cómo obtener la información y cómo está organizada esa información dentro de la API. Si pulsamos aquí en documentación, vamos a ver toda la documentación que tiene esta API y que podemos obtener muchísima información. Pero nosotros lo que vamos a hacer es obtener el nombre solo de los Pokémon, ¿vale? No queremos más información, sino que solo los Pokémon. Entonces, si nos dirigimos aquí al contenido, vamos a clicar en Pokémon y aquí, bueno, nos da muchísima información y estas son las URLs que obtenemos. En este caso, en vez de las habilidades, pues queremos el Pokémon, el nombre en sí, ¿vale? Entonces, para obtener uno, digamos, un Pokémon solo sería esta URL más el ID o el nombre. En este caso, nosotros queremos coger todos los Pokémon de la lista. Automáticamente lo que te hace es devolverte una cantidad que son un máximo de 20 Pokémon, aunque se puede quitar la limitación, pero en este caso, para esta prueba que vamos a hacer valdría. Entonces, si copiamos esta URL y la pegamos en nuestro navegador, nos va a aparecer una cosa como esta, ¿vale? Que es bastante difícil de entender de esta manera. Entonces, para que sea más fácil a la hora de representar los datos de la API, vamos a descargar una pequeña extensión de Google Chrome, ¿vale? Que se llama JSON View. Si le damos, la agregamos, vamos a ver que vamos a visualizar de forma mucho más fácil la API. Una vez que se instala, lo único que instalarlo no hace nada más, ninguna configuración. Y si refrescamos, ahora vemos todo el contenido de la API pues mejor estructurado y mucho más fácil. Como vemos aquí, pues el nombre del primero, del segundo, el tercero, junto con su URL, ¿vale? Que si entramos en esa URL, vamos a ver más información. Entonces, volvamos a Integromat. Bueno, pues aquí en Integromat lo que vamos a hacer primero es el escenario, ¿vale? Vamos a crear la automatización entre lo que es la API y Google Sheet, ¿vale? Que es el Excel. Entonces, lo primero, para solicitar la API, tenemos que clicar aquí y nos va a preguntar qué tipo de aplicación o servicio queremos añadir. En este caso, para la solicitud de APIs, en Integromat sería el recurso HTTP, ¿vale? Con este, lo que podemos hacer es hacer solicitudes, ¿vale? Hacer solicitudes a cualquier URL, en este caso la API. Y aquí nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Vamos a hacer una solicitud o una URL. Clicamos. Y ya lo primero que nos pregunta es la URL en sí, la URL de la API. Que en este caso, como habíamos visto, es esta, ¿vale? Aquí es donde vamos a solicitar toda la información y que nos devuelva esa información. Entonces, lo ponemos aquí en el apartado URL. El método sería get, esto no se cambia, y los headers y las queries tampoco la vamos a cambiar, lo vamos a ver más adelante. Lo único que sí hay que marcar es parseResponse para que nos devuelva la información mejor estructurada, ¿vale? Una vez que tenemos esto, le damos a OK. Y para ver que están funcionando correctamente, le vamos a dar el botón derecho y a RAM. Y aquí va a hacer la prueba y efectivamente funciona y nos está devolviendo un resultado, ¿vale? Nos está devolviendo los resultados. Entonces, esto es una serie de parámetros que nos devuelve. Nosotros nos tenemos que fijar en el output, ¿vale? Y específicamente en el data, ¿vale? Que aquí es donde nos devuelve toda la información. En este caso, ¿vale? Si le clicamos en Results, el resultado, los 20 pokémons en este caso, que nos devuelve. Que si ampliamos aquí, vamos a ver que el primero es Bulbasaur, el segundo es Ibisaur, que corresponde exactamente a la misma información que cuando lo pusimos aquí en el navegador, ¿vale? La URL nos devuelve la misma información. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que queremos es mostrar esta información, copiarla y pasarla a ese Excel. Entonces, para ello vamos a añadir otro módulo, ¿vale? Clicamos aquí y vamos a meter un módulo de Google Sheet, ¿vale? En este caso. Lo marcamos y lo que vamos a hacer es añadir una fila, ¿vale? Dentro de ese Google Sheet. Aquí ya pues tienes que sincronizar lo que es tu cuenta de Google, ¿vale? Yo ya la tengo sincronizada. Y vamos a elegir la tabla de Excel que queremos. En este caso, pues yo voy a elegir esta de aquí. Y después seleccionamos la hoja, ¿vale? En este caso es la primera hoja. Y aquí nos pregunta si esa tabla contiene un header, ¿vale? Si contiene un encabezado. Aquí vamos a ver en la mía, ¿vale? Yo he creado esta hoja de Excel y le he puesto este encabezado, el nombre y la imagen. Esto quiere decir que si marcamos que sí, nos va a devolver la información a partir de la fila 2. Si le marcamos que no tenemos, nos va a devolver a partir de la fila 1. Entonces, en este caso, nos interesa decirle que sí. Aquí, los valores que vamos a añadir a esta ficha de Excel, ¿vale? A esta tabla de Excel va a ser el nombre. El nombre. ¿Cómo lo cogemos? Directamente clicamos y aquí nos aparece toda la información de la solicitud de la API. Le damos a Results y aquí aparece el nombre, ¿vale? Como vemos, es solo uno. Ahora vamos a ver cómo pasar todos los demás, ¿vale? Pasamos el nombre, en este caso, de uno y vamos a ver cómo funcionaría. Para que funcione el escenario, para activarlo, lo que tenemos que hacer es directamente, le damos a Run y aquí va a empezar a hacer la solicitud a la API y va a pasar la información, como tal, como lo hemos dicho, a esa tabla de Excel. Y aquí, como vemos, nos ha pasado la información. Pero, ¿qué pasa en este caso? Claro, nosotros nos ha devuelto en la API 20 resultados, pero nos está pintando solo uno. Entonces, para, digamos, añadir todos los que nos devuelve la API y pasarlos al Excel, tenemos que añadir una herramienta que nos da aquí, nos da Integromat, ¿vale? Que se llama el Interator. Cuando lo añadimos, se añade otro módulo, ¿vale? Y el Interator lo que hace es extraer la información que tenemos en la API, toda la información que nos ha devuelto y, digamos, que las muestras individualmente, ¿vale? Las va a pasar todas, todas las que nos da. Y eso lo que va a hacer es añadirlo al Excel, en este caso. Para activarlo, directamente, primero tenemos que seleccionar el Array, que en este caso serían los resultados que nos dan aquí, ¿vale? Porque lo que queremos es que nos devuelva todos los resultados, no solo el nombre o la URL. Se podría poner solo el nombre, en este caso vamos a poner todos los resultados. Una vez que lo marcamos, ¿vale? Aquí tenemos que cambiar, en el Excel también, en el Google Sheet, tenemos que cambiar la información que le estamos pasando. No le vamos a pasar directamente la que, digamos, una sola información, un solo nombre, sino que queremos pasar el de todos, todos los nombres que nos da la API. Entonces, borramos esto y tenemos que pasar aquí la información que nos viene del Literator, que, digamos, que es sencillo de verlo porque van con el mismo color. Clicamos y pulsamos aquí y ahora mismo nos va a pasar todos y cada uno de los nombres de los Pokémon, de los 20 que tenemos, que hemos solicitado a través de la API. Le damos a qué, ¿vale? Vamos a borrar esto que aparece aquí y vamos a activar el escenario. Le damos a Run y va a hacer lo mismo, la misma operación. Va a solicitar a la API la información, va a leerla y la va a pasar todas los 20 resultados, como estamos viendo aquí, lo va a pasar al Google Sheet. Si vamos ahora al Google Sheet, efectivamente, nos ha pasado todos los 20 nombres que tenemos a continuación, ¿vale? Todos los 20 nombres que hemos solicitado a través de la API. ¿Qué pasa? Ahora nosotros queremos, digamos, obtener también la imagen de cada uno de esos Pokémon, pero el problema es que en la API de la Pokéapi, ¿vale? No da esa información, entonces, para ello, lo que he hecho, he estado buscando y aquí hay un directorio, ¿vale? En esta URL donde aparecen todos y cada uno de las imágenes de los Pokémon, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es modificar, ¿vale? Todo corresponde el número 1 con el mismo ID que nos da Pokéapi, entonces, lo que tendremos que ir variando es solo este número, ¿vale? Si yo pongo aquí 2, pues nos devuelve el segundo y el tercero y el cuarto y así, ¿vale? Entonces, vamos a copiar esta URL tal como viene aquí y aquí en el Google Sheet lo que vamos a hacer en el apartado de imagen vamos a añadir esa URL, ¿vale? Añadimos aquí en imagen la URL y en el valor del número, como hemos dicho antes, vamos a poner directamente el número del Pokémon, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer aquí vemos que el Interactor nos devuelve, digamos, el número total de elementos que se han obtenido de la API o la posición. En este caso, como corresponde tanto la posición con el número que nos ofrece el listado este de las imágenes, lo único que tenemos que hacer es indicarle que nos añade la posición, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo el Pokémon, el Pokémon número 1 va a aparecer aquí 1.png, el Pokémon número 2 va a aparecer aquí 2.png y así. Entonces, va a corresponder exactamente porque la lista de las imágenes corresponde a los datos que nos da la API, ¿vale? Vamos a guardarlo, vamos a darle OK, vamos en este caso a borrar directamente todos los resultados y vamos a solicitar otra vez información a la API dándole aquí a RAM y va a hacer la misma operación y a diferencia que en el apartado de la imagen pues va a añadir la imagen de cada Pokémon, ¿vale? Si volvemos al cheat, aquí ya tendremos todas las URLs de cada uno de los Pokémon, ¿vale? Que, bueno, yo tampoco es que sea muy fanático de Pokémon pero si me sé alguno puede ser este, ratatá, que si vemos corresponde correctamente con el con el de ratatá, ¿vale? Así que de esta forma es como puedes hacer la solicitud de información a una API y mostrarla en Google Sheet. Y bueno, este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado y veas todo el potencial que tiene el trabajar con APIs, la cantidad de cosas que se pueden hacer desde aplicaciones web, desde obtener información y traspasarla de una aplicación a otra para hacer integraciones, automotizaciones o incluso, bueno, pues pasar información a nuestra web desde una base de datos. Y bueno, esto como te he dicho es el primer video de la serie de cómo obtener información a través de una API y en el segundo lo que vamos a ver es una API también pública y gratuita pero que nos exige una API key para obtener toda esa información. Así que si te ha gustado este video espero que te suscribas y le des también a like de esa manera me apoyarás con estos videos y te veo en el siguiente video.